Ya comenzó la gran venta de los presidentes en The Sofa Place Furniture. Venga y aproveche hasta el 40% de descuento. Colchón tamaño Queen Memory Foam 8 pulgadas, 309 dólares. Recámara de 6 piezas, 599 dólares. Comedor de 5 piezas, 239 dólares. Sala de 2 piezas con 4 reclinables eléctricos, 1099 dólares. Financiamiento disponible hasta por 36 meses. The Sofa Place Furniture. Aceptamos un número de ITIN y reciba hasta 12 meses sin intereses. ¡Gracias!